Todavía pregunta ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué lo hiciste? Me engañaste yo... ¿Y esto qué es? Decime qué significa eso ¡Buenita! ¿Cómo supiste que te la decía? ¡Me gusta! Mira lo que te dice, o sea, esto no es de unas amigas. No me digas que es una amiga. Por favor, querés verme la cara, ¿verdad? A ver. Mi amor, disculpame, no. No quise hacer eso. Amor, dame otra oportunidad. No, no hay más. Me has hecho tanto daño y todavía te atreves a pedir perdón. Bonita, por favor. No. Si me acompañas, yo voy a hacer ejercicios, a tomarnos un refresco, licuado, algo así. ¿Parece? Acá cerquita hay... Sí, sí, ajá. Vaya, vamos, a ratito, tentase. Sí. Ay, mi amor. Sí, mi amor, este, mira, me hiciste café otra vez, a mí me gusta el té, no el café. Ay, no. Pero bueno, no hay problema, yo me lo tomo. Sí. No hay problema, mira otra cosa que está algo descuidado, además de mi desayunito. Mi amor, pero ya voy a aprender. Perdón, no, no hay problema. Es el jardín, fíjate. Está, bueno, ya viste cómo está todo descontrolado ahí, todos los bejucos. Eso te iba a preguntar, cariño, no sé si tienes a alguien que viene a hacerte ese trabajo o algo así. De hecho, eso es lo que te iba a comentar, que voy a hablar a la agencia para que traigan un jardinero. Ahí te estás pendiente de recibirlo, yo me tengo que ir a trabajar. Vaya, está bien. Oíste, así que lo recibí, por favor. Vale. Ahí te veo. Luego. Cuídate que te vaya bien. Bueno, me lo voy a llevar para el camino y... No voy a dejar la taza en el cartel otra vez. Sí, toda la vida dejo todo. Sí. Chao, Lila. Chao. Estas plantas... Buenas. 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 Buenas noches. Siempre. Siempre. Van a estar en nuestras vidas. Ariel. Abby. No pensé verte aquí. Tenía mucho tiempo sin verte. Igual. No me imaginé para nada que tú eras quien no venías a hacer el trabajo. Tú eres el jardinero, ¿verdad? Sí, pero me sorprende verte que sigues igual de... igual de bonita bueno mira necesito que me ayuden fíjate de que estas plantas necesitan abono Dime, siéntate de nuevo a palpitar el corazón así de rápido como me hacías antes estoy casada y tu sabes muy bien en realidad lo amo yo amo a mi esposo en realidad lo amo, te olvidaste de mi olvidaste aquel gran amor que decías sentir recuerda que yo siempre he sido el amor de tu vida bueno ahí estoy fíjate que me dejó la mujer después de 3 años de matrimonio se fue con el supuesto amor de su vida y que vamos a hacer, tomar verdad mira antes de que te eche ese tapirilazo a las mujeres ni todo el amor ni todo el dinero nunca hay nada seguro con una mujer no te preocupes Humberto yo ahí tengo mi guardadito soy una persona adulta Chicago, ¿tenías sed? amor, ¿y por qué no vas a la casa? vos sabes cuánto te deseo hermoso yo también bebé, pero lo que pasa es que ya sabes que tengo que ir a mi casa vengo de trabajar ay, amo me estás esperando vamos a la casa un ratito, un ratito así rapidito tranquila, no comas ansias ay, no ay, ya va a venir mi aliento ay, ya va a venir mi aliento ay, ya va a venir mi aliento moca se voy a ver con que le cubo ay, ya va a venir mi aliento Pedro, chido, photoñando ay, ya va a venir mi aliento Ajetreado conmigo Tengo la comida hecha Para que comamos Fijate mi amor, que hoy en la mañana Fui al mercado Y traje unas cosas Y traje la gelatina que está Y todo así Super chulo Amor Amor Te están hablando Sí, lo siento Sí, está muy rica la comida Pero si no lo has probado Se ve rica mi amor Solo que me quiero ir a bañar porque me siento un poco cansado Entonces Voy a bañar Amor, ¿qué te pasa? Todavía pregunta ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué le hiciste? ¿Qué me engañaste? ¿Y esto qué es? Decime qué significa eso Deja a un buen hombre A un hombre que me amaba Que me respetaba por post Y mira cómo me pagas Así me pagas Mira, no te pongas así, mi vida No es justo Mi amor, no te pongas así Perdóname, no No fue mi intención Mi amor, perdóname ¿Cuál perdóname? Aquí no hay nada que perdonar ¡Nada! Me voy de la casa Abigail ¿Qué es eso? ¿Puedo hablar con ti? Vaya, desde ahí, por favor Por favor, ¿qué es eso? ¿Perdona? Sí, te puedo perdonar Tú sabes muy bien que te quedamos No, no creo Quédate por ahí, por favor No, no, no Vamos a regresar Por favor Este, yo te puedo perdonar como persona, Abigail Y a mí y a los ojos de Dios estás perdonada Pero yo no voy a estar con una persona como vos Vos sabes lo que has hecho Y simplemente no puedo permitirme estar con una persona No, no, no Amás al amor de tu vida Vos misma lo dijiste No, no No, no Este, yo te recomiendo que regreses con él Si, si él te fue infiel y vos estabas enojada con él Porque te fue infiel Vos lo fuiste también Entonces creo que ambos son capaces, ¿no? Entonces Te recomiendo que vayas con él A él sí lo amás A mí Yo te convenía Gracias Que te vaya bien A la vida de una mujer Llegan dos personas muy especiales El amor de su vida Y su alma gemela Por circunstancias de la vida misma En algún momento Ambos se juntarán En ese momento Ella tendrá que elegir Se dice que el amor de su vida Lleva a las de ganar Pero es ahí Donde una mujer Debe saber valorar La vida de una mujer La vida de una mujer Gracias por ver el video